Música Excelente, sábado 12 de marzo, esto es el resumen de la zona, soy Luis Alberto Martínez y te presento la siguiente información. Ya hay detenidos por la riña campal entre aficionados del Querétaro y el Atlas. La Fiscalía General de Querétaro informó en primer momento que se detuvo a 10 personas que estaban relacionadas con las agresiones registradas el 5 de marzo durante el partido de Gallos Blancos contra Atlas. Posteriormente, el martes, fueron detenidos 3 personas más y uno fue entregado por su mamá. En total suman 14 personas detenidas. En tanto, la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol informaron que las sanciones al Club Querétaro por este lamentable hecho quedarían en una sanción de un año jugando a puerta cerrada como local y 3 años sin barra. Regreso 100% presencial a clases Luego de dos años de clases en línea, este lunes regresaron a las aulas todos los alumnos. Fue el inicio de clases de manera presencial para muchos alumnos de centros educativos afiliados a la Secretaría de Educación de Guanajuato. Y fue un regreso a clases satisfactorio en materia de salud, informaron autoridades, puesto que en la primera semana de regreso a clases presenciales al 100%, únicamente se reportaron 11 casos positivos de COVID-19 en planteles educativos de Guanajuato. Así lo detalló la jefa estatal de epidemiología de la Secretaría de Salud, Fátima Melchor Márquez. Fiscalía suma 353 cuerpos rescatados en fosas, han identificado al 70%. En 10 puntos de hallazgo en ocho municipios de Guanajuato se han localizado 353 víctimas inhumadas en fosas clandestinas. Sin embargo, hasta el momento solo se ha identificado a 247 personas sin vida rescatadas en estos puntos. Las cifras comprenden del 2020 a finales de febrero del presente año, de acuerdo con los datos difundidos en la plataforma desarrollada por la Fiscalía General del Estado. Justicia y alto a la violencia feminicida exigen mujeres en Guanajuato. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, contingentes feministas en León, Irapuato, Guanajuato Capital, Celaya y Pénjamo, entre otros municipios, salieron a manifestarse de manera pacífica a las calles. Durante las protestas, las mujeres exigieron un alto a la violencia feminicida y exigieron justicia para las mujeres asesinadas, desaparecidas y violentadas en todo Guanajuato. Celaya es la quinta ciudad más violenta a nivel mundial Considerada como zona metropolitana junto con Apaseo el Grande, la ciudad de Celaya ocupa la quinta posición a nivel mundial como más violenta, con 747 homicidios. Es decir, un crimen por cada 100.000 habitantes. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal publicó el listado de las 50 ciudades más violentas en el mundo del 2021. Donde Celaya solo es superada por Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas y Tijuana. Abren 60 expedientes por acoso sexual a docentes y estudiantes de Guanajuato. En lo que va del año se han sumado 60 casos de acoso sexual en planteles educativos, cuyos señalamientos son en contra de profesores o estudiantes, apuntó el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa. El funcionario además aseguró que por parte de las autoridades educativas habrá cero tolerancia en este tema. Balacera y atraco millonario a camión de valores en León. Una balacera entre delincuentes y custodios se registró durante un asalto a un camión de valores en la colonia industrial Julián de Obregón. Dos de los custodios resultaron con lesiones de bala en las piernas. Horas después del hecho, una fuente dentro del equipo que lleva las indagatorias en la unidad de robo a casa, habitación y negocios, comentó que el monto robado superaría los 93 millones de pesos. Recuerda que los detalles de estas y muchas noticias más los puedes revisar en www.zonafranca.mx También síguenos en nuestras redes sociales y entre semana mis compañeras Vania Jaramillo y Carmen Martínez te traen más información en las breves de la zona.